Muy buenas noches, bienvenidos en este viernes 1 de junio y antes de dar paso al fin de semana vamos con ese repaso a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que nos llevan hoy a hablar de la visita del prestigioso jurista Javier Cremades al campus de los Jerónimos. Enseñábamos con todos los detalles y seguimos además acercándoles algunos de los títulos que oferta la UCAN, Medicina y Relaciones Laborales y Recursos Humanos son hoy los grados que abordamos en detalle. Comenzamos. En su camino hacia la excelencia y la formación de calidad teniendo al alumno como centro de su actividad la UCAN sigue estableciendo alianzas con importantes personalidades e instituciones en todos los ámbitos y sectores. Esta misma mañana, sin ir más lejos, la Universidad Católica de Murcia ha suscrito un convenio con uno de los juristas más prestigiosos de nuestro país para que los alumnos de Derecho puedan hacer prácticas en su despacho. Es presidente y fundador de un prestigioso despacho internacional con presencia en 15 ciudades de 8 países. Javier Cremades ha visitado hoy el campus de los Jerónimos donde ha suscrito un acuerdo de colaboración con el presidente de la institución docente, José Luis Mendoza, un convenio en materia de formación del que se beneficiarán los estudiantes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Nosotros vamos a seguir en nuestra tarea como un despacho líder en España y Latinoamérica de encontrar el mejor talento. Y he venido a Murcia precisamente para eso, para establecer una relación estable con esta universidad que nos permita acercarnos, darnos a conocer y conocer nosotros también a los estudiantes más brillantes que puedan ser nuestros socios de futuro, los mejores abogados. Y para ello, asegura el conocido jurista, es clave la realización de prácticas en empresas de los futuros egresados. La abogacía es una profesión muy meritocrática porque estamos sometidos a la confianza de los clientes del mercado y por lo tanto no hay un escalafón, lo que hay es cliente a cliente, persona a persona. Y es fundamental para eso estar muy preparado, tratar de ser honesto, luchar por crear valor para otros. Y con estos sistemas que tenemos hoy en día de formación universitaria, si no lo complementamos con una conexión con el mundo real, con un oficio con el mundo real, pues es muy difícil realmente llegar a dominar el oficio de abogado. Por lo tanto, nuestro sistema de comunicación con la universidad es un sistema de formación dual, donde el alumno aprende leyes en la universidad, pero aprende el oficio de ser abogado en un taller, en un despacho de abogados. Reflexión de Javier Cremades, que además ha sido el padrino de los alumnos del grado en Derecho, que esta tarde se han graduado. Es un momento muy importante en la vida de una persona, donde se culmina una etapa y empieza otra. En ese camino, en ese avance, en esa evolución de cualquier persona, pues terminar una etapa de formación te lleva a la siguiente etapa de formación. Mi mensaje para ellos es un mensaje de optimismo, de que tienen el mundo por delante, de que ellos son los que van a tomar el relevo de la sociedad, que van a manejar una materia prima muy delicada, que es la seguridad jurídica, que van a recibir la confianza de la sociedad y que tienen que responder a esa confianza con tres elementos. El primero es una gran preparación técnica, el segundo es un deseo de ser honestos en la vida, y el tercero es comprometerse con cada caso, con cada persona, viendo no un asunto, no una factura, no un cliente, sino una persona que necesita ayuda. Palabras de Javier Cremades a los estudiantes que hoy han vivido su acto de imposición de becas y entrega de diplomas en el Templo del Monasterio de los Jerónimos. Celebración académica que ha presidido José Luis Mendoza y a la que también ha asistido Jaime Sánchez, vizcaíno, como vicedecano del Grado en Derecho de la UCAM. Pues ya lo han visto, esta tarde ha sido la graduación de los alumnos del Grado en Derecho y mañana será el acto de imposición de becas y entrega de diplomas de los estudiantes de los Grados en Turismo, ADE y también Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Precisamente en esta última titulación nos detenemos ahora, en este caso hemos hablado con la subdirectora del Grado, Carmen Martínez. Hacer frente a los retos económicos, sociales, organizativos y políticos de un mundo globalizado es lo que el actual mercado de trabajo demanda de los egresados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, un título que cierra su cuarto curso en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Lo que hemos ido haciendo a raíz de estos primeros cuatro años de la titulación ha sido ir acercando cada vez más a los alumnos al mundo real, al que se van a encontrar en su futuro profesional que es muy cercano. Entonces, gracias a eso hemos firmado un convenio con el Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia y a través de ese convenio se han hecho varias prácticas. Uno de los frutos ha sido que durante todo este año se ha planificado una serie de seminarios en los que los profesionales que están colegiados han venido a la universidad y le han ofrecido unos seminarios a los alumnos en los que les han presentado todo lo que es la realidad del sector laboral, toda su complejidad, todo su carácter dinámico e interrelacional. Y para ello el grado cuenta con un plan de estudios diseñado desde un punto de vista multidisciplinar, con materias complementarias que abarcan todos los ámbitos laborales. Ya que en el mundo laboral se tienen en cuenta diferentes dimensiones, como serían las dimensiones organizativas, jurídicas, socioeconómicas y psicológicas. Y además contamos también dentro del plan de estudios, tenemos una asignatura en sí que son prácticas externas y contamos con más de 2.000 empresas en las que nuestros alumnos pueden hacer esas prácticas. Que les ayudarán a completar una formación que contempla importantes novedades de cara al próximo curso. Porque se va a ofertar un curso de adaptación para diplomado en relaciones laborales y graduados sociales, lo cual es bastante importante. Además, dada nuestra modalidad que es semipresencial, para los alumnos es muy importante porque pueden compaginar sin ningún tipo de problema los estudios con su vida personal, profesional. Y familiar, posibilidades que ofrece este grado que, como el resto de titulaciones de la UCAM, cuenta con tutorías personalizadas y un cuadro docente muy cualificado y con vocación de servicio. Y otro título que gradúa este año a su primera promoción, el grado en Medicina consolida su presencia en la oferta educativa de la UCAM. Este curso que finaliza pone el broche de oro a la etapa académica que los alumnos que iniciaron estos estudios en el campus de los Jerónimos, con el vicedecano del grado y decano también de la Facultad de Ciencias de la Salud, hemos hablado para conocer cómo valora estos años y también los retos que se marcan de cara al próximo periodo académico. Seis años han pasado desde la incorporación del grado en Medicina a la oferta académica de la UCAM, un hito en la historia de la institución docente, que este año ha vivido un curso muy especial. Este año la primera promoción ha hecho ya sexto de Medicina, ha hecho un rotatorio completo durante todo el año por el hospital para aplicar todos los conocimientos que han adquirido durante toda la carrera en teoría, en habilidad de simulación y la verdad es que ha sido muy satisfactorio, los alumnos están muy contentos. Tenemos pocos alumnos en cada hospital, con lo cual están muy bien atendidos, están contentos. También están terminando su trabajo a fin de grado y en breve harán su... Será en unas semanas cuando los estudiantes de Medicina se gradúen, pero esto no supondrá el final de su etapa educativa en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Porque una vez que hagan la graduación seguiremos formándolos hasta el día del examen MIR, que será en febrero del 2019. Se hace por un convenio que tenemos con la empresa CTO de preparación, que es parte online, parte presencial aquí en la Universidad y sobre todo muchas horas de estudio. Es un curso intensivo que van a recibir durante seis meses y que es clave para su puesto en el MIR del año que viene. Se trata de uno de los valores añadidos en los estudios de Medicina de la Universidad Católica de Murcia, que se asientan sobre una docencia transversal y que cuenta con la última tecnología en aprendizaje. Este año ya hemos ampliado nuestros recursos en simulación, adquiriendo las mesas extra de anatomía. Hemos adquirido también un ecógrafo nuevo y el año que viene nos planteamos como reto ampliar la formación en ecografía y en imagen diagnóstica en los alumnos del grado y perfeccionar el modelo nuestro singular de habilidad de simulación y práctica clínica conjunto con la teoría que hace que la formación sea mucho más completa. Una formación que incluye más de 150 horas de habilidades técnicas y prácticas en simuladores. Además, la UCAM pone cuatro hospitales universitarios a disposición de los estudiantes a los que se forma con conciencia crítica, con los conocimientos y habilidades necesarias para el correcto ejercicio de la medicina. Un grado que, por cierto, está en el octavo puesto a nivel nacional según el último ranking europeo y un multirank y además de situarse a la cabeza también en el nivel de satisfacción de los estudiantes según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Y vamos llegando al final del programa, pero antes les acercamos un par de eventos de cara a la semana que viene. En el martes 5 de junio, el Templo de Monasterio de los Jerónimos volverá a acoger el concierto fin de curso de los talleres orquestales a las 7 de la tarde. Arrancará la cita en la que participarán los pequeños que durante todo este curso han participado en estos talleres impulsados por la Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus. Alumnos de centros de Corvera, Las Lumbreras, la capital murciana, Suscina o El Palmar serán los grandes protagonistas de este recital cuya entrada es libre hasta completar aforo. Y por su parte, los alumnos del grado en Danza de la UCAM tienen una importante cita ya de cara al 18 de junio en el Centro Párraga. Comenzará un seminario intensivo a cargo del bailarín Pau Arán. Actualmente desarrolla su carrera en la compañía de la corógrafa alemana Pina Baus. Y estos tres días, 18 al 20 de junio, compartirá con los jóvenes bailarines de la UCAM toda su experiencia que incluye también diferentes proyectos artísticos alternativos y workshops. Pues así ponemos el punto y final al programa de esta noche. Damos también paso ya a los deportes. Hoy, como cada viernes, con Ángel Jover y Felipe Mesequer. Y nosotros les esperamos de nuevo el lunes a la misma hora aquí en Popular Televisión. Gracias por su confianza. Que sean felices. Adiós.